Bueno Carlitos, allá en el campo de niño, ¿cómo nace ese sueño de cantar? ¿Quién lo incursiona en este mundo de la música? Mira que yo comencé, yo desafortunadamente falleció un hermano mío en la Fuerza Aérea de Colombia, tiene un enfrentamiento, él está prestando servicio militar, él murió y él cantaba ranchera, a él le gustaba cantar de Alejandro Fernández, de Alberto Soler, de Vicente, todo este tipo de música, pues su mamá era encantada porque él era el único cantante en la familia, yo pues estaba en mis estudios. ¿Daba serenatas a su hermano? Sí, él comenzó haciendo sus serenatas en la alcaldía, por así esas cositas, y desafortunadamente falleció él y pues yo en el consuelo de mi mamá, él dejó un trajecito que él había hecho y en el consuelo de mi mamá, por eso te pasa que yo cantaba encima, pero de Vicente, y pues como dice el cuento, empecé como por ahí.